El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó el batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con internas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿A quién buscan? Ellos dijeron, A Jesús el Nazareno. Jesús contestó, Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera uno solo, un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero, porque hacía frío y se calentaban. Entonces Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he faltado al hablar, demuestren que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así cenar la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron, Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con qué tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, Soy rey. Yo nací y vine al mundo para hacerte sigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, No, a este no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, Vive el rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey, es enemigo del César. Al oír esas palabras, Pilato sacó a Jesús, y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman, el ensolado, en hebreo, era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, No tenemos más rey que el César. Entonces, se lo entregó para que los crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero, y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos, le dijeron a Pilato, No escribas, el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa, e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron, No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quien le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa, y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz, y María Magdalena. Al ver a su madre, y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús, que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo. Y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El espíritu está cumpliendo la cabeza, el espíritu está cumpliendo la cabeza, pero está cumplido el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados los que quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados lo traspasó al costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Luego también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta tarde es diferente a todas las otras que hasta ahora cada uno de nosotros hemos visto. sentimos como empieza a reinar el silencio. El silencio de la muerte. Un silencio de la muerte que nos mira amenazador. Un silencio de la muerte que nos dejará con un nudo en la garganta y con preguntas que difícilmente tienen respuesta. Ese mismo silencio que hoy ocupó el lugar de los cantos alegres que solemos entonar al congregarnos para la Santa Eucaristía Dominical y que hoy nos hace contemplar al que con cariño nos contempla desde un árbol de la cruz con una mirada que nos pregunta a cada uno de nosotros ¿entiendes todo lo que hago por ti? ¿entiendes hasta dónde llega mi amor por ti? En este mismo silencio que hemos sentido cada vez que la muerte se ha acercado a nuestras casas es el mismo silencio con que la muerte ha tocado a los nuestros es el mismo silencio de la muerte que de nuevo ha venido a visitarnos cuando miramos las cifras de esta pandemia nos damos cuenta de esa realidad la muerte que nos visita la cantidad alarmante de muertos en todas y en cada parte de los países de este mundo una muerte que no pide permiso una muerte que simplemente llega a nuestras casas a los que amamos muerte que viene a visitarnos y es que aquel que hoy está clavado en el madero de la cruz no es su nombre más escrito en un cartel puesto a la entrada de un templo o de una funeraria el Cristo de la Cruz no es otra sábana blanca que cubre un cadáver más sobre la vía no es otra imagen pixelada de un periódico amarillista no a él le conocemos íntimamente se llama Jesús es aquel que nos ha mirado con la misma ternura que una madre cuando otros nos despreciaban es Jesús el que nos protegió con el brazo fuerte del padre cuando el mal quería dañarnos es Jesús el muerto el que sufrió a nuestro lado el que disfrutó con nosotros de la alegría de ir creciendo y descubriendo la vida como lo hace todo hermano el que compartió nuestra historia de amor el que compartió nuestra historia de locura el que compartió nuestra historia de juventud como el mejor amigo es Jesús ese es el muerto de hoy ese Jesús amado es el que muere hoy ese Jesús amado aquello amenazante de la muerte quien como cordero llevado al matadero en mudecía no abría la boca el mismo que guardó silencio frente a Pilato y ahora cierra sus labios húmedos todavía por el vinagre que le ofrecemos los hombres labios benditos que pronunciaron las palabras del padre palabras de consuelo palabras de liberación palabras de sanación palabras de redención palabras de amor infinito palabras que respondían los ruegos de los suyos y a nuestros propios clamores y que en medio de este silencio ensordecedor de la muerte parece parece que ya no responderá más parece 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 que sus oídos ya se han cerrado para siempre parece que por más que gritemos desesperados no responderán parece que esperáramos una respuesta del crucificado pero ya está muerto parece 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 pero se nos olvida que al tercer día resucitará como Jesús mismo que fue probado en todo como nosotros y quien en su vida mortal con gritos y lágrimas oró a quien tenía poder para salvarlo de la muerte quien experimentó el silencio después de su desgarrador llamado lanza de la cruz así como él en su angustia fue escuchado también queridos hermanos y hermanas también también nosotros podemos estar seguros aunque experimentemos el silencio de Dios que nuestras oraciones son escuchadas por él aunque experimentemos que Dios no responde aunque experimentemos la multitud de muertes en el mundo sin embargo mis queridos hermanos y hermanas nuestras oraciones son atendidas por él pues en el medio de este silencio de la muerte mientras escuchamos al mundo ahogado en sus ruidos descubrimos las más bellas melodías esas bellas melodías que necesitan de silencios esas bellas melodías que necesitan de la suavidad de lo impactante de la claridad de las notas que elevan el alma hacia el cielo contemplando la sublimidad de Dios muerte ¿dónde está tu muerte? muerte ¿dónde está tu aguijón? y la muerte hoy en este viernes santo nos muestra cuán dulce es la vida cuán hermosa es la vida cuán grande cuán gozosa cuán alegre es la vida hoy esa muerte a cada uno de nosotros mis queridos hermanos y hermanas en ese silencio nos permite redescubrir el valor de la palabra de vida que retumba en cada uno de nuestros oídos vive dice Jesús suele suele pasar mis queridos hermanos y hermanas que una mirada de amor en silencio es más elocuente que el poema mejor escrito o que el discurso mejor preparado es más elocuente el silencio porque el silencio llega a la profundización al alma a la intimidad de Dios porque el silencio mis queridos hermanos deja nuestras preguntas al aire para que se levanten como el monumento más importante para descubrir cuán ciegos fuimos cuán ciegos fuimos ante una realidad indiscutible cuán ciegos fuimos ante lo que nos encontramos diariamente cuán ciegos estamos que ciegos están nuestros ojos tantas veces llenos de lágrimas por el dolor distorsionado al punto de no reconocer palpablemente la verdadera realidad cuán ciego estamos para no darnos cuenta en este silencio en esta cuarentena en nuestros hogares y en nuestras casas como nos está hablando Dios como nos está susurrando en nuestros oídos como nos está despertando como nos está dando unas buenas cachetadas a ver si levantamos el ánimo y recobramos nuestra vida espiritual en la familia con los hijos en el pequeño hogar iglesia doméstica que se llama familia que ciegos estamos que muertos estamos y sin embargo mis queridos hermanos la salvación la salvación en Cristo el cordero inmolado sobre una cruz escarnecido por cada uno de nosotros sin embargo sobre esa cruz realmente está el cual los reyes cerrarán la boca pero no pudieron cerrar el sepulcro ahí está Jesús el silencio que pensábamos nosotros que venía de Dios para no responder a nuestras preguntas para no responder a nuestros cuestionamientos se convertirá en el silencio hecho por nosotros al no poder responder a la sabiduría divina al no poder responder al misterio sublime que hoy a cada uno de nosotros nos encierra el nudo en la garganta que teníamos se convertirá en lucha por encontrar una palabra para decir lo indecible pero para ello hay que esperar un poco para ello mis queridos hermanos hay que contemplar en el silencio para recibir alguna respuesta del amado y para recibir una respuesta de Dios la única solución y el único método es contemplar el silencio disfrutar del expectante misterio de la muerte que se nos está presentando porque en ese misterio va a triunfar la vida allí lo tenemos a ese Jesús allí está sobre el leño de la cruz inmóvil callado mudo muerto el cuerpo de Jesús para que rezarle a alguien que no tiene oídos para oír ni boca para hablar ni oídos para escuchar acaso un muerto escucha sin embargo se nos ha olvidado lo más grande y lo más valioso que en el silencio es donde habla Dios que allí en el silencio mis queridos hermanos estamos en el misterio y es allí en el misterio donde nosotros podremos gozar del gozo inenarrable de la resurrección viernes viernes santo viernes de silencio viernes de abandono viernes santo viernes que no nos convencen con palabras no no nos convencen con palabras sino con acciones concretas y las acciones concretas son respuestas personales de cada uno de nosotros a Dios acciones concretas basta ya de palabras y hagamos más acción la palabra en nuestra vida seguros que el Señor nos escucha entonces preparemos nuestro corazón para orar preparemos el corazón para orar por la iglesia preparemos el corazón para orar por el mundo preparemos el corazón para orar por nosotros mismos y luego en aquel pan silencioso de la Eucaristía vamos a recibir la palabra elocuente que responde hasta nuestros más profundos cuestionamientos y por último hermanos nos vamos a ir en silencio para las casas y vamos a quedar en silencio en nuestras casas precisamente porque nos estamos preparando para escuchar para escuchar el gran acontecimiento que escucharemos para escuchar a Cristo que con su resurrección en nosotros nos ha dado vida dejemos que Dios nos hable en el silencio amén que Dios nos hable Gracias.